En realidad, a partir del primer episodio donde teníamos elementos objetivos que habían irregularidades, estaba asociado a un proyecto. El proyecto que estaba asociado es la recuperación de las instalaciones de una vivienda para un club de niños o centro CAIF en la localidad de La Cruz. Y ahí, en función de que los equipos de arquitectura estaban en otras obras y entendíamos que había que dar la urgencia, se generó un equipito de trabajo donde se generó la contratación de este hombre, además de disponer de algunos recursos municipales que teníamos también la posibilidad de enviar. A partir de ahí, y cuando se generaba toda esta denuncia, lo primero que hicimos era parar este proyecto ante las supuestas irregularidades tan graves como se mencionan. Entonces, esa obra quedó en suspenso y se le reasignaron, mientras estaba su contrato vigente, se le reasignaron tareas asociadas a lo que el contrato contempla, que son tareas de albañilería, herrería, y bueno, se me puede escapar algo más de electricidad, creo. Pero sí se le reasignaron hasta el cumplimiento de su contrato. El proyecto que quedó detenido, estamos terminando algunos proyectos, sobre todo el albergue animal, que ahí están los equipos de arquitectura finalizando eso, que finalizan en esta semana, y ahí vamos a volver a impulsar, porque también no nos olvidamos del compromiso que tenemos, sobre todo con esos niños de La Cruz, que queremos darle al INAW, al Mides, esas instalaciones en condiciones, para que funcione cuanto antes, un viejo reclamo de la localidad, y creo que va a tener un impacto social importante. Bueno, eso es parte de lo que se está analizando. El objetivo principal al cual tuvimos que echar mano a ese recurso humano fue el de la remodelación o puesta en funcionamiento de este local. Eso ahora no sería, no está sobre la mesa. Como trabajador tenemos informes de que cumplió a cabalidad y demás. Después todas estas irregularidades también que supuestamente existen, no existen. ¿Cuándo era el contrato? Hasta ahora septiembre, 19 de septiembre. ¿La recontratación? Y el plazo vence ahí, no, no hemos resuelto. Esto es muy dinámico, estamos leyendo en redes sociales constantemente cosas nuevas.